Muy mal, mal, pero muy mal le fue al secretario de Economía del Gobierno Estatal, Juan Pablo Guzmán Cobian, durante su comparecencia ante diputados integrantes de la 65 legislatura local, quienes le reprocharon el uso de recursos públicos para apoyar a pequeñas y medianas empresas de fines clientelares. Diputados de oposición acusaron que en un escenario de crisis económica, la Secretaría de Economía del Estado de Oaxaca carece de un plan de reactivación para hacer frente a las afectaciones financieras provocadas por la pandemia del COVID-19. Durante la comparecencia ante la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Industrial y Comercial y Artesanal de la 65 legislatura del Congreso del Estado, por parte del titular de la dependencia, Juan Pablo Guzmán Cobian, las y los legisladores del Partido Verde, de Unidad Popular, del Partido del Trabajo, de la Revolución Democrática y de Morena, recrimieron la presentación de cifras alegres cuando la realidad es que la economía en las ocho regiones está devastada, mientras el funcionario hace turismo político. El diputado Samuel Gorrión Matías, del Partido Verde Ecologista de México, le reprochó que mediante el Banco Oaxaca se inviertan millones de pesos a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPIME, pero estos recursos económicos solo se canalizan con fines clientelares y políticos. Incluso le exigió presentar al padrón de todas aquellas empresas que han sido beneficiadas con algún crédito blando por parte de Banco Oaxaca, pues existe la queja de varios empresarios de que solicitan préstamos, pero nunca le son otorgados. La legisladora del Partido Unidad Popular, Xochitl, Yasmín Velázquez Vázquez, lo acusó de simular acudir a ferias a promover el estado de Oaxaca, cuando en realidad emplea esos viajes para hacer turismo político, pues no se observan resultados de estas promociones y mucho menos un impacto en la economía de las empresas, pues no hay inversión. Denunció que la Secretaría de Economía de Oaxaca se ha convertido en la política del no hay. No hay inversión pública ni privada, no hay creación de empleos, pero lo que sí hay es una clase media empobrecida y pobres más pobres. Secretario, usted vive una realidad económica y los oaxaqueños otra realidad económica, le respetó al funcionario. En su oportunidad, el legislador del Partido del Trabajo, Noe Doroteo Castillejos, recriminó al funcionario la falta de una reactivación económica. Le recordó que a raíz de la pandemia, cientos de negocios han cerrado, otros quebraron y la Secretaría de Economía, pues no tuvo nunca un plan de reactivación económica para ayudar a esos empresarios. El representante popular lo acusó de opacidad en el otorgamiento de créditos a las empresas, pues no se hace público el padrón de beneficiarios. Le demandó no usar con fines político-electorales, ante el próximo proceso electoral del 5 de junio, los recursos de los programas de la dependencia. El diputado lamentó que tampoco haya defendido férreamente la denominación de origen del mezcal y hoy entidades como Sinaloa, que jamás han producido esta bebida, cuenten con esta denominación.